Buenos días, jóvenes. El día de hoy, 7 de julio del 2020, nos toca el curso de razonamiento verbal, dirigido para ustedes cuarto grado de secundaria. Ya estamos en el tema 4 de lo que es el segundo trimestre, que sería en este caso conectores lógicos. Ahora, en cuanto a los conectores lógicos, ustedes ya lo han visto en años anteriores, ¿verdad? Ahora, ¿qué conectores lógicos conocen? ¿Y para qué sirven? ¿Alguno desea participar? Que recuerde, ojo, este es para recordar nada más. A ver, Jeremy, Fabricio, Sayed... Mis, debido a que creo que era un conector, ¿no? ¿Cómo? Mis, también es un conector. Debido a que ya tiene por qué. Claro, ya, claro. Van a haber tipos, ¿no? Pero tú me estás mencionando algunos. Ya me dices, ¿por qué no? En este caso das, este, la causa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más conectores conocen? Y que quizás a veces usted utiliza sin darse cuenta. Además. Además, muy bien. ¿Y para qué servirán los conectores? Para enlazar las, para, para enlazar oraciones. Ya, para enlazar las oraciones. Claro, ¿no? O sea, es un conector, así como un puente, lo, lo utilizan. En este caso, cuando queremos formar un texto y queremos enlazar una frase con otra, ¿no? Una oración con otra. Y para que tenga sentido, quizás, o explicar, o ir más a detalle. Por ejemplo, nos va a servir para redactar. Quieren, ya van a finalizar. Pueden decir, en conclusión, podemos decir que, o en pocas palabras, o por ejemplo, están, este, mencionando una frase, por ejemplo, obviamente, o es obvio, o naturalmente. Todos esos, esos, este, conectores me van a ayudar a mí a que el lector, o sea, la persona que esté leyendo, sea, mi texto, ¿no? Le sea más comprensivo, ¿no? Le sea más comprensivo. Ahora. Entonces, los conectores lógicos permiten que un texto sea coherente, ¿no? En este caso, estén enlazados. Porque imagínense que yo termine una frase, le ponga punto. Haga otra frase, le ponga punto. Y así. Y no haya ninguna relación entre ellos. ¿No? Se vería un poco incoherente porque no sabría ni por dónde inicia, ni cuál sería el intermedio, ni cuál sería el final. Entonces, para eso sirven los conectores. ¿Ya? Entonces, la coherencia que se va a establecer ahí, ¿ya? Mediante estos tipos de conectores, se va a realizar entre palabras y mediante las relaciones existentes entre sus oraciones o preposiciones. A ver, acá tenemos un ejemplo. Que dice que estaba cansado aquella mañana. Ahí se supone que debe haber un conector. Porque después dice, la noche anterior había trabajado hasta tarde. ¿Qué conector creen que sea el adecuado para colocar ahí? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué? ¿Y por qué sería este, este conector? ¿Qué, qué me...? Porque le dan... O sea, es como un texto coherente para que haya cohesión. Ya, pero ¿por qué, o sea, el por qué, para qué lo estarías definiendo? O sea, tú cuando hablas, ¿no? Dices este, Miss, no entré a la clase porque, este, mi internet estaba fallando. ¿Qué estás dándome ahí? Una excusa. Un motivo. Un motivo, ¿no? Un motivo. En este caso, por eso, este, se coloca acá, ¿por qué, no? Estaba cansado aquella mañana porque la noche anterior había trabajado hasta tarde. ¿Qué otro conector podemos utilizar aparte de...? ¿Debido a qué? Debido que la noche anterior había trabajado hasta tarde. ¿Otro? Ya que, pues... Ya que, a ver. Estaba cansado aquella mañana ya que la noche anterior había trabajado hasta tarde. ¿No? Bien. Entonces, ¿me comprenden bien el tema de la, en este caso, de los conectores lógicos? Porque imagínense que yo no utilice esto, ¿no? Esta mañana... No, perdón. Estaba cansado aquella mañana. La noche anterior había trabajado hasta tarde. ¿No? Quizás, si no hubiera un colector, hubiera puesto un punto, ¿no? Y esto sería algo aparte. Pero, para... Porque yo quiero que esta parte se enlace con la primera enunciación que hice, tendría que conectarlo con algo. Y esa conexión sería una palabra. No puede ser, este, un guión, una coma, no. Tiene que ser este tipo de conectores lógicos que vienen a ser palabras. ¿Bien? Puede ser una, puede ser dos, tres, dependiendo la situación. Bien. Hay varios tipos de conectores. Dependiendo la situación, lo vamos a utilizar. ¿No? En este caso, la función que cumplen. La primera es de causa. Ya. Su función es señalar el motivo o la razón de lo que precede. ¿No? Das un enunciado y si pones, porque estarías indicando un motivo. Si indicas un motivo después, quiere decir que este tipo de conectores se le llama causal o de causa. Bien. Entonces, ¿qué ejemplos, perdón, qué conectivos podemos utilizar acá? ¿Por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de, perdón, a causa de qué, en vista de qué, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, llegué tarde porque no me levanté lo suficientemente temprano. Después tenemos del tipo de consecuencia. ¿Ya? Consecuencia. La función de consecuencia, del tipo de conector de consecuencia, viene a ser que anuncia en lo que sigue. Una deducción de lo que precede. ¿No? Una deducción. Ese tipo de conectores que tenemos son los siguientes. Luego, que se equivale a entonces, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, por tanto, ¿ya? De modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, ergo, etcétera. ¿Ya? Entonces, si yo quiero referirme a una consecuencia, o sea, voy a anunciar algo que por deducción creo que puede preceder. ¿Ya? Perdón, que puede proceder sería, perdón, acá. Ejemplo, entregarse el trabajo con cinco minutos de demora, de modo que, se te descontará la mitad de tu sueldo. ¿No? Está dando una consecuencia por la acción que hizo este sujeto. ¿No? De demorarse por entregar su trabajo. Bien, acá, es como decir, al inicio, ¿no? Que yo les diga, no todos encendieron la cámara al inicio. De modo que, le descontaré cinco puntos a cada uno. Estoy dando una consecuencia de su acción. ¿Verdad? Entonces, por eso estaría utilizando este tipo de conector. O puede decir, de manera que, ¿no? O por esta razón, por esta razón, le descontaré cinco puntos. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos de contraste u oposición. ¿Ya? Aquí, este tipo de conector, su función principal es señalar relaciones de oposición. ¿Ya? De oposición. ¿Qué suposición? ¿No? Así tipo el antónimo, ¿no? Ir en contra. Claro, ir en contra. Entonces, acá, este más, no se vayan a confundir al momento de escribir, por favor, ¿ah? Este tema ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ya? Que era la acentuación diacrítica. ¿Recuerdan? Que era más con tilde y más sin tilde. Pero más con tilde identificaba lo que era cantidad. Pero más sin tilde era equivalente a pero. ¿Ya? Era pero. Entonces, acá, más, pero, si no, por el contrario, o por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, en pero, antes bien, en cambio, etc. Por ejemplo, los borrachos siempre dicen la verdad. Sin embargo, nadie les hace caso. ¿No? Acá está dando una oposición. ¿No? Los borrachos siempre dicen la verdad. Sin embargo, nadie les hace caso. Es como decir, acá, a los alumnos del cuarto grado de secundaria, ya se les dijo que activen su cámara. Sin embargo, no están cumpliendo con la indicación. Estaría correcta mi oración formada. ¿No? Porque estoy dando, en este caso, que no están cumpliendo. Por eso utilizo este sin embargo. O puedo decir, pero, ¿no? Pero no están cumpliendo. Acá, ¿qué más tenemos por acá? Concesión. En cuanto a la concesión, ¿ya? Tenemos que su función es, no es una negación absoluta, sino parcial. ¿Ya? Parcial. Ya, entonces, acá tenemos que, con el conectivo tenemos acá, aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, etc. Por ejemplo, aunque el gobierno actual ha prometido subir los sueldos, es probable que no sea capaz de hacerlo, ¿no? Aunque no, a pesar de que, o sea, no es una negación absoluta, ¿no? No es una negación absoluta, sino parcial. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Adición. La adición, la adición, su función principal, generalmente tienen uso parecido a, i, pero, más enfático. Ya, por ejemplo, es como si lo hubiéramos reemplazado, pues, hubiera un i ahí y lo hubiéramos reemplazado, ¿no? Por eso dice adición. Adición, no, adición. ¿Qué tenemos por acá? Hay, más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este tipo de conectores para referirnos a, por ejemplo, si queremos ahí, bueno, tenemos en la misma oración un i, ¿no? Un i, y podemos reemplazarlo con esto. Por ejemplo, no solo es una persona incapaz, sino que también es irresponsable. ¿No? Puedo decir acá, no solo es una persona incapaz, ¿no? O en este caso se refiere que es una persona incapaz y, perdón, e irresponsable, ¿ya? Pero lo manifiesta de esta manera. No solo es una persona incapaz, sino también es irresponsable. Ojo que este, si no, es junto, ¿ya? No es separado. El otro, si no, se refiere, está en una condición y una negación. Por ejemplo, si no cumples la tarea a tiempo, ¿no? O si no presentas la tarea a tiempo, no te colocaré tu nota, ¿no? O no te pondré la nota. Esa es una condición. El sí que está ahí es una condición. Y el no que le sigue es una negación. ¿Ya? No hay que confundir esto. ¿Qué más tenemos por acá? Equivalencia. Su función principal es que se anuncian lo mismo en términos más simples o más técnicos, ¿ya? Por ejemplo, que yo les digo un montón de palabras, un montón de palabras, y al final, pues, les digan no. En otras palabras, chicos, tienen que cumplir a cabalidad la tarea que les he dicho en el plazo que les he indicado. Es un resumen, prácticamente, de lo que yo les estoy diciendo, o estoy diciéndolo en pocas palabras, como dice acá, ¿no? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma, etcétera. No supongamos que ya este de aquí a unos años, Zayet se vuelva un científico y esté dando una conferencia. Y, pues, él habla en formas técnicas, ¿no? De lo que es términos científicos. Y la gente, pues, no le entiende, ¿no? Porque él, a menos de que los científicos estén ahí presentes, solamente los científicos le van a entender. Pero, él tendría que hablar un término general, ¿no? Que toda la población le entienda. Por eso diría, ¿no? En otras palabras, lo que quiero decir es que nos cuidemos, estemos protegidos, cuidemos, en este caso, el ambiente, qué sé yo, ¿no? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, ¿no? Entonces, en ese momento yo podría utilizar este tipo de conectivos, ¿no? Este tipo de conectores. Por ejemplo, esa chica tiene cinco enamorados. En otras palabras, se está divirtiendo bastante, ¿no? Acá, tenemos evidencia. Su función principal es que se recuerda a un punto obvio, ¿no? Un punto obvio. Por ejemplo, acá. ¿Cómo podemos utilizar acá este conector? ¿O con qué conectivos? Obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas, etcétera, ¿no? Entonces, acá yo puedo utilizarlo de esta manera. Todos los empleados de esta empresa debemos trabajar seria y profesionalmente, como es obvio. Esto incluye a los directivos de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué otra relación podemos formar con este conector? Con obviamente. A ver, con obviamente, por ejemplo, es decir, ya chicos, vamos a empezar la clase. Como es obvio, ustedes tienen que estar con la cámara encendida o colocar presente en el chat, ¿no? O sea, es algo obvio, que ya quizás ustedes lo sabían o ya les había mencionado y por eso lo menciono, ¿no? Como es obvio, ¿no? Como es obvio. Obviamente, también puedo utilizarlo. ¿Qué más tenemos por acá? La función de este conector de orden se usan para enumerar una serie de puntos, ¿no? Esto lo utilizamos desde primaria, creo que utilizan esto, ¿no? Primero, en segundo lugar, después, finalmente, para hacer su cuentito, ¿verdad? Bien, entonces esto ya lo conocían de tiempo. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación, seguidamente, y así. Por ejemplo, en primer lugar, nadie aquí consume alcohol. En segundo lugar, nadie aquí lo volverá a hacer. Por último, salud. Ya, ese es un ejemplo. Y por último, tenemos acá el de secuencia. Ya, su función es que se usan para indicar una sucesión de ideas, ¿no? Su mismo nombre es de secuencia. Por ejemplo, después, luego, que es equivalente a después, enseguida, etc. Por ejemplo, debes decirle a la chica que te gusta lo que sientes, directamente. Después, debes besarla en el acto sin darle tiempo a reaccionar. ¿No? Se está dando un consejo. Pero está indicando lo que debe hacer después de esa acción, ¿no? Por eso dice, después, o luego, o enseguida, o al instante. No puedo utilizar esos conectivos. Bien, la tarea va a ser de la página 30 y 31. ¿Ya? 30 y 31. Son nueve, creo, ejercicios. Sí, nueve, ¿ya? Nueve. Solamente van a encontrar en la oración qué conectivo es el adecuado, ¿ya? Obviamente voy a tener que darme cuenta a qué me quiero referir. Si estoy hablando de una secuencia, si se trata de un orden, si es algo equivalente, o es algo evidente, una consecuencia, una causa, una oposición, concesión, o está añadiendo algo, ¿no? Adicionando algo. Bien, entonces vamos a pasar al libro. Ya vamos a pasar al libro. ¡Gracias!